Música Bueno, resulta que el otro día me estaba volviendo de la escuela con mi amigo Nico y estamos hablando de la vida ya que estamos en octubre, noviembre y vamos a terminar la escuela. Vamos a terminar la escuela y el año que viene arrancamos otra vida. Él va a ser ingeniero, yo estudié economía. Y estamos hablando sobre todo sobre lo que nos dejó la escuela. ¿Qué hicimos en la escuela? ¿Nos preparó la escuela para el futuro, para la vida que voy a arrancar en cuatro meses? ¿Me siento preparado? ¿Qué armas tengo para el futuro? Bueno, la realidad es que yo considero que los 12 años que estuve en la escuela me la pasé sentado, copiando, mirando el pizarrón y escuchando a la profesora. Y estas son cosas que nos gustan a nosotros, los jóvenes. Aparte, por otro lado, durante nuestros primeros años de vida, todo lo que aprendemos es mirando y observando a nuestros padres o hermanos. Pero todo eso cambia cuando entramos en la primaria. Ahí dejamos de explorar y pasamos a estar cinco horas sentado, copiando y mirando al pizarrón. ¿Alguien alguna vez nos preguntó si nos gustaba eso? ¿Nos sentíamos cómodos haciendo eso? La realidad es que nosotros, los estudiantes del siglo XXI, estamos siendo educados por profesionales del siglo XX y todo esto sobre un sistema escolar del siglo XIX. En estos siglos, la educación, el mundo cambió mucho, pero la educación no. Y eso es un gran, gran problema. Durante, perdón, en Argentina se utilizan las pruebas estandarizadas. Las pruebas. ¿Les gustaba tener pruebas en la escuela? Mira, como decía, las pruebas estandarizadas son que se tome una única prueba para todo el curso. Y esto en sí, una de las principales desventajas que tiene es que encasilla al estudiante en una nota o valor numérico. Es decir, bandone un 6. Y de ahí yo considero que saco frases como, por ejemplo, aprobar no es aprender. Y por otro lado, considero que si nosotros, los estudiantes, si hacemos trampa en los exámenes, es porque el sistema valora más la nota que el aprendizaje del mismo estudiante. Paradójicamente, también, los exámenes estandarizados premia al que memoriza, al que memoriza mejor. Pero la escuela, paradójicamente, no nos enseña a memorizar. Ya por otro lado, la comunidad de neurocientíficos pide que se revea urgente el sistema educativo. Ellos piensan que primero, para educar, tenemos que saber cómo funciona nuestro cerebro. Es algo obvio. Y los neurocientíficos se hicieron dos preguntas. ¿Cómo aprendemos nosotros, los humanos, y qué hace que el aprendizaje sea significativo para el cerebro? Después de hacer diversos estudios, llegaron a diferentes conclusiones. La primera es que el estado emocional es clave en el aprendizaje. Las emociones positivas tienen que estar ligadas con la educación. Porque unas emociones negativas afectan al cerebro en partes como el lenguaje, la falta de memoria, de percepción y de atención. Por ende, hay que generar un clima totalmente positivo para el estudiante y, ¿por qué no?, para el profesor. El segundo punto fue que no existen ni buenos ni malos estudiantes. Es decir que, si te va mal en la escuela, no quiere decir que vayas a ser un fracasado durante toda tu vida. Existen un millón de casos de gente que le va muy mal en la escuela y después brilla en una etapa profesional. Para mí lo más emblemático son Isaac Newton y, sobre todo, Albert Einstein. Tercero, hay que evitar el estrés. El estrés ataca permanentemente a la capacidad cognitiva. Vuelvo a repetir que hay que generar un clima totalmente positivo para los alumnos y también, ¿por qué no?, para los profesores. Después, ya por último, hay que planificar experiencias multisensoriales. Nosotros, los humanos, tenemos cinco sentidos. Y no todo lo que aprendemos necesariamente puede ser escuchando o mirando al pizarrón. También podemos aprender haciendo. Y de ahí yo pienso que hay que pasar más de lo teórico a lo práctico. Nos tenemos que mover, nos tenemos que probar, tenemos que arriesgar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora quiero que, por favor, levante la mano quién alguna vez se aburrió en la escuela. Bajo ninguna, pero ninguna, ninguna circunstancia podemos permitir que la educación sea aburrida. La educación tiene que generar sorpresa, porque la sorpresa genera curiosidad. La curiosidad lleva al deseo, y el deseo nos hace aprender. Ya para ir redondeando, los invito a todos, yo mismo, que reflexionemos sobre el sistema educativo. Primero, por su propia experiencia personal, y sobre todo, de cara a las futuras generaciones. Ya que yo considero que la educación es el arma de transformación social más importante que tiene un país, y lo que lo hace verdaderamente rico. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Gracias por ver el video.